Estoy pensando en ese día en el que te volvería Ahora es que te extraño demasiado Mi corazón en ti confía Pero mi mente dice que nunca en alguien ha confiado No es que sonríe en otra foto contigo Y he fracasado, me quieres hundir No sabes ni de que estás molestado Tiene la que ver conmigo lo que pone en tu seto Me quemo la mente porque eso me tiene preocupado Vas a venir a mí, ya Pero sale a esta casa porque tú eres una felina Y yo sé que sí tienes ajo Quiero volver cuando éramos felices Todos queríamos lo crack Solo me haces atrasar Me dan ganas de regresar A tu brazo, lady Vas a venir a mí, ya Parecerle a esta casa porque tú eres una felina Y yo sé que sí tienes hambre Quiero volver cuando éramos felices Todos queríamos lo crack Solo me haces atrasar Me dan ganas de regresar A tu brazo, lady Sé que no sentimos lo mismo A ti te dan lo mismo En contestarme los mensajes O ese demorar Como termino cayendo siempre en el mismo abismo Desde el espejismo Ahora me quedo atrapado Comprándote peluches grandes Voy a tenerte de nuevo conmigo aquí Ni voy a cambiar todo lo que piensas de mí Yo hice demasiado para que puedas creer que siempre te puse a ti primera No me pases, dime cuándo te veré Me haces pensar que solo me gasté mi dinero Como mi tiempo y tú se desperdieron Dame, dame Todo lo que puedas ofrecerme Incluso así sea un adiós Vas a venir a mí, ya Parecerle a esta casa porque tú eres una felina Y yo sé que sí tienes hambre Quiero volver cuando éramos felices Todos queríamos lo crack Solo me haces atrasar Me dan ganas de regresar A tu abrazo, lady Vas a venir a mí, ya Parecerle a esta casa porque tú eres una felina Y yo sé que sí tienes hambre Quiero volver cuando éramos felices Todos queríamos lo crack Solo me haces atrasar Me dan ganas de regresar A tu abrazo, lady Te preguntar Noнее como que no es igual que la해야 en lalam ¿Es increíble cuando es posible? Tuenas mistakes de la población Tuenas de regresar Tuenas de regresar Tuenas queremos tanto de regresar Tuenas de regresar Gracias.